Saludamos para... Anticuchero Yo te di mi corazón, te entregué mi corazón Sin saber que tú eras una ticuchera Yo te di mi corazón, te entregué mi corazón Sin saber que tú eras una ticuchera Has herido mi corazón, has entusado mi corazón Anticuchero hiciste a mi corazoncito Has herido mi corazón, has entusado mi corazón Anticuchero hiciste a mi corazoncito Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Villegas, Zoroba Para toda la familia Virginia María Raúl Santiago Miriam Rosario Feliz cumpleaños Para toda la familia Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Yo te di mi corazón, te entregué mi corazón Sin saber que tú eras una ticuchera Yo te di mi corazón, te entregué mi corazón Sin saber que tú eras una ticuchera Has herido mi corazón, has destrozado mi corazón Anticuchero hiciste a mi corazoncito Has herido mi corazón, has destrozado mi corazón Anticuchero hiciste a mi corazoncito Música Me equivoqué, me equivoqué Al intrigarte mi corazón Anticuchero hiciste a mi corazoncito Me equivoqué, me equivoqué Al intrigarte mi corazón Anticuchero hiciste a mi corazoncito Música 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 Saludos 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 Música Saludos 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 Mi trampita ya llegó, ya llegó, ya está bailando con mi hermano Mi trampita ya llegó, ya llegó, ya está bailando con mi hermano Cantando, bailando, algo más de carnavales Cantando, bailando, algo más de carnavales Mi trampita ya llegó, ya llegó, ya está tomando su cerveza Mi trampita ya llegó, ya llegó, ya está tomando su cerveza Comiendo su pollera, algo más de carnavales Comiendo su cintura, algo más de carnavales Chiquita bonita, vámonos conmigo En los carnavales, vamos a ver mi verdad Chiquita bonita, vámonos conmigo En los carnavales, vamos a ver mi verdad Chiquita bonita, vámonos conmigo Bueno, gracias, gracias Muchas gracias Gracias Bye Gracias Gracias